que llegará el Dragon Ball Super se nos ama se impresionará y nos dala extracción Dawa Regiments ya están listos y comiadas y coniadas 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 ¡Eres una bactura! ¡Eres una bactura! ¡Eres la bactura! ¡Nora shelves! ¡Nora avete mano enänquekekekekekekekekar! ¡Eres una bactura! ¡Nora shelves! ¡Nora security! ¡Nora heroes! ¡Es amazing! ¡Yo sé que te llegara! ¡es largo, soy fácil! ¡Es comecemaan... ¡Nora! ¡Este es el Super Saiyajin! ¡Una incerte como tú! ¡No voy a armarme! ¡Eres una locura! ¡Este es el Super Saiyajin! ¡Eres una locura! ¡Eres una locura! ¡Eres una locura! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Estoy de acabar con esta pelea! ¡Maldito! ¡No se para los que! ¡Gol! ¡Desaparece! ¡Un incendio común no voy a dejarme! ¡Suscríbete al canal!